Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. En tiempo récord, la Registraduría en Arauca entregó los resultados del preconteo de la primera vuelta a las elecciones de la Presidencia de la República en el Departamento de Arauca. Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca entregaron un balance sobre las elecciones de la primera vuelta a la Presidencia de la República en el Departamento de Arauca. La Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza de los dos delegados departamentales podemos entregar un balance muy positivo. Fue una jornada realmente democrática en donde la gente salió a ejercer su derecho al voto sin ningún contratiempo, fueron muy pasivos, muy ordenados, no tuvimos ninguna conglomeración en los puestos de votación, el día fue excelente, el clima se nos portó excelente, en horas de la tarde pues ya terminando la jornada un poquito de lluvia, pero eso no fue óbvio para que las personas no salieran a ejercer su derecho al voto, de manera que terminamos a las cuatro de la tarde con un excelente ejercicio democrático. La Registraduría en el Departamento de Arauca entregó los resultados en una hora después del cierre de las elecciones. Nuestra meta era volver a ocupar el primer lugar porque ya en los primeros dos simulacros lo habíamos obtenido, pero por una mesa de corregimiento de Arauquita que tiene bastante problema de conectividad, que nos toca a través del ejército, esa mesita nos llevó a que ocupáramos un segundo puesto, pero la verdad es que nos sentimos orgullosos de la gente que trabaja, tenemos un buen equipo de trabajo en la delegación departamental, con todos nuestros registradores, con todos nuestros funcionarios, con los supernumerarios, los testigos electorales se portaron increíbles, los jurados de votación acudieron a cumplir sus funciones para las cuales habían sido nombrados, y todo este equipo de trabajo, incluido el ejército, la policía, la armada, y las mismas personas que fueron a sufragar, fue excelente, excelente el día de trabajo. La delegada del registrador, Alicia Ochoa, dijo que en Arauca no se capturó a ninguna persona con tarjetones marcados. Sí, eso son noticias falsas que nosotros llamamos, porque la verdad es que todos los pliegos electorales llegaron sin novedad, las comisiones escrutadoras los recibieron, ya se hizo el escrutinio sonal y se está haciendo en este momento, terminando el municipal de Arauca, pero los demás restantes municipios del departamento, ya concluyeron su etapa de escrutinio en total normalidad. Esperamos que hoy, con el acompañamiento de la Fuerza Pública, lleguen a Arauca a hacer entrega de sus pliegos electorales, para mañana concluir con el escrutinio departamental. Para el próximo 17 de junio, se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda vuelta vamos para el 17 de junio, les puedo manifestar que ya tenemos un avance de un 70%, porque van a ser los mismos jurados de votación, jurados que ya se encuentran capacitados, van a ser los mismos testigos electorales de las dos campañas, que también ya se encuentran capacitados, posiblemente de pronto se pueda permitir, así lo destinará el Consejo Nacional Electoral, que permita más testigos de las campañas que ganaron, y realmente todo preparado para el 17 de junio, que esperamos que si lo hicimos nosotros a Arauca en 60 minutos, este lo podamos hacer en 30 o 40 minutos. Los jurados de votación y los testigos electorales serán los mismos para la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Colombia.